Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabriel, me conocen, es el que los spamea en sus redes sociales con sus colores, sus libros. Hoy vengo a molestarlos una vez más, pero esta vez les vengo a ofrecer, llévelo, llévelo, el color desponocido. No, no se los estoy vendiendo, se los quiero regalar, totalmente gratis, hasta su casa, firmado y dedicado. Nasda, dinos cómo se pueden ganar el libro. El primer paso para poderse llevar este libro, lo tienen que suscribirse al canal de YouTube, He Loves Telling Tales, que va a estar aquí, todos los links van a estar en la descripción de este video. Segundo paso, tienen que ir al video, que les voy a poner en la descripción. Tercer paso es darle like a ese video, no al post de Facebook, sino a YouTube, al video tienen que darle like. Cuarto paso, compartirlo en sus redes sociales, en la que quieran. Y el último paso es comentar, es el paso más importante, comentar usando el hashtag, el color desconocido. Ojo, debe ser el hashtag, el color desconocido con el símbolo del número, si no, no va a valer. Y poner algún mensaje, ejemplo, poner, yo quiero el libro, hashtag, el color desconocido. O pueden poner nada más hashtag, el color desconocido, no me importa que no pongan otra cosa. Y comenten todas las veces que quieran, hagan, no sé, 6, 7, 8 mil comentarios, no importa. Y tienen que compartirlo, que darle like, comentar y suscribirse al canal, ¿no? Si no, de nada sirve que participen, tienen que tener los 5 pasos. De cualquier manera, las reglas del concurso, del giveaway, vienen aquí en la descripción de este video, en la descripción de esta post, en la red social, desde donde lo estás viendo. El sorteo se llevará a cabo el próximo lunes, lunes 29 de enero, a las 9 de la noche, en una transmisión en directo a través de este canal. En YouTube, no en Facebook, no en Instagram, sino aquí en YouTube. El día que hagamos el sorteo, vamos a escrolear los comentarios y vamos a escoger uno al otro. Entonces, si tú tienes 100, tienes más posibilidades de llevártelo. Si nada más tienes uno, sí tendrás una posibilidad, pero no importa si eres de fuera de la República o de otra parte del mundo, enviamos el libro a su casa. La transmisión será el lunes 29 de enero, a las 9 de la noche, a través de este canal de YouTube. Si esperan vayan a participar, tienen una semana para hacer la dinámica. Acuérdense que todas las reglas están aquí en la descripción. Van a estar en todas las publicaciones donde esté este video, van a estar ahí las reglas, para que no se confundan. ¿Vale? Ya pueden empezar a participar desde ya. Gracias. Chao. Se los pierdan.